Seguimos compartiendo Tierra del Fuego vive y estamos en otra área dentro de la fábrica Tecno 1000 donde visitamos con las cámaras ese lugar que volvemos a decir está a casi 30 kilómetros de la ciudad de Río Grande. Estamos en el control de calidad uno de los laboratorios donde gentilmente fuera de micrófono nos dicen que acá trabajan tres ingenieros químicos recibidos de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego así que bienvenidos sean estos ingenieros y estos profesionales que abordan el control de calidad de esta fábrica. Vamos con una nota muy linda también que tuvo que ver con el fin de semana pasado y esto fue en el barrio Juan Domingo Perón, en el gimnasio Juan Manuel de Rosa donde se llevó una gran carmé familiar con muchos stands, una carmé que propiciaba el municipio de Río Grande en donde todos los empleados municipales, algunos con funciones específicas dentro del área han dejado los escritorios y han formado parte de presidir cada stand con juegos algunos de mucha inventiva, creativos para participar, karaoke, en fin vamos a ver las notas y las imágenes por una tarde diferente en familia. Nos encontramos con las cámaras en el gimnasio Juan Manuel de Rosa compartiendo con Carlos Trudeau, buenas tardes, ¿cómo estás Carlos? ¿Qué tal? Buenas tardes, festejando acá una nueva jornada recreativa en el marco del aniversario de nuestra ciudad con los más chicos y pasárnosla bien, como en todos los barrios la idea es en estas jornadas tratar de recorrer la ciudad y acercarla a todos un momento de recreación. Bien, ¿esto está conformado por todas las áreas del municipio o la gente de deporte? Sí, no, la metodología de trabajo es que toda la municipalidad, todas las áreas del municipio intervengan y ha sido algo muy lindo porque le da mayor riqueza para mayor diversión, mayor creatividad, todos, cada uno desde sus áreas también tienen temática propia, así que le dan algo especial y el compromiso de todo el municipio también participando en estas jornadas, comprometidos con los más chicos. Sí, a mí lo que me gusta es ver a compañeros, es compañeros municipales en otro rol que no sea el detrás de la oficina. Totalmente, hay áreas que son netamente administrativas o por ahí, como en el área de tránsito que están más que nada en la calle, el área de compras que no tiene nada que ver con la recreación, sin embargo hoy están comprometidos con esta causa, haciendo actividades muy divertidas, muy recreativas y ellos también pasándola bien, teniendo contacto con la gente, con los chicos, así que para nosotros es muy grato hacer este tipo de actividades. Bien, Carlos, ¿estos recorridos de las Carmel van a seguir siendo por los barrios o en este momento están siendo de forma paralela? Sí, nos queda una actividad más el sábado que viene, el sábado pasado estuvimos en el gimnasio de la Margen Sur, hoy nos toca acá en el barrio Perón y el próximo sábado a la misma hora, a las 15 horas, vamos a estar en el Polideportivo Carlos Margalot con todos los vecinos de Chacra. Bien, bueno, agradecerte por este momento que te estamos robando y bueno, y desearte muchos éxitos de aquí en más. No, agradecer a ustedes por la presencia y por la difusión, esperemos que se entere toda la gente para el próximo sábado en Chacra 2, así que los esperamos. Bien, muchas gracias, Carlos. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos Margar? ¿Todo bien? Bien, me encanta tenerte acá. ¿De qué sector del municipio sos, Rodrigo? Estamos ahora en la dirección de educación del municipio, bueno, y estamos realizando algunas actividades educativas para que los chicos se puedan entretener, puedan jugar aprendiendo. Bien, ¿todo stand de qué se trata? Se trata de juegos de memoria, para poder empezar a trabajar un poco con los chicos con la memoria, el tatetí, el famoso tatetí, y bueno, un poquito más de lo tecnológico, más también guiado en la memoria. Bien, ¿es un stand para qué edad? Y tenés edad para 4, 5, 6 años, también para la memoria, y después tenés para 9, 10 y 11 años. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Seguimos recorriendo los stands y acá tenemos la presencia. ¿Cómo es tu nombre y de qué área sos? Mi nombre es Perla Ulloa, soy de la Secretaría de Promoción Social de la Coordinación del Museo. Bien, y acá estamos compartiendo con los chicos. ¿Y en el stand de qué se trata el tuyo? Bueno, en el stand tenemos libros de cuentos para que puedan leer y dibujos para pintar, hojas para que dibujen, así que es un lugar de entretenimiento de esparción para que estén un ratito los chicos mientras los papis pueden recorrer y después ver otros stands. Ah, qué buena idea que pensaron en los papás. Y aparte es un área tranquila. Sí, acá estamos re tranquilos al lado del pelotero, así que se aburren de dibujar y se van al pelotero. Bueno, muchas gracias Perla. Muchas gracias a vos Maritar. ¿Cómo vive? Estamos con la fiera Maidana, qué gusto encontrarte. Bueno, gracias Marita, vos siempre acompañando las actividades barriales. Bueno, gracias por estar aquí en esta hermosa fiesta acá en el barrio Perón, en el gimnasio Guadalajara Rosa, disfrutando el cumpleaños de la ciudad con todos los chicos del barrio y gente que no es del barrio. La verdad que está muy lindo. Esto nació desde el deporte comunitario. Sí, la idea salió del intendente de trabajar conjunta todas las direcciones, pero quizás me tocó trabajar un poquito más en la edición del deporte comunitario porque estamos acá en la Perón y es un trabajo que venimos haciendo nosotros con el barrio y mi dirección está acá, en el barrio Perón, pero también tengo que agradecer a todas las direcciones que han venido a traer los juegos recreativos para todos los chicos. Pero me tocó un poquito más el trabajo a mí. Bien, y Fiela, ¿hasta qué hora estamos con esta actividad? Hasta las 18, de 15 a 18. Y déjame invitar también a los chicos para el sábado. Va a estar también en el poli y en el anexo a partir de las 15 a las 18 en Chacra 2. Así que hoy estamos festejando con todos los chicos de esta zona de la ciudad y la semana que viene vamos a estar en el poli. Y bueno, muy contento. La compositoria fue muy buena. Muy bien, muchas gracias Fiela y por su éxito. Gracias Marita. Muy bien, estamos con las cámaras de Tierra del Fuego. Viene disfrutando esta tarde de Kermel. ¿Cómo está Juan? La verdad que acá, ahora de payaso, pasando una tarde divina con los chicos y bueno, y con todas las direcciones y todas las salas del municipio. Bueno, acompañando esta actividad, bueno, como verás, con muchos chicos, mucha gente y muchas cosas lindas, muchos sorteos de todo va a haber esta tarde. Así que... La verdad que estamos disfrutando mucho y aparte del acompañamiento de toda la gente y la familia. Mucha familia. La verdad que han sido... Vienen, la verdad que es una tarde para la familia en realidad. Para bueno, que tiene que ver con la promoción familiar. Así que la verdad que nosotros contentísimos. Y bueno, vamos a seguir disfrutando porque hay un montón de cosas. Hay sorteos de bicicleta, de muchos premios y ahora va a venir el karaoke. Así que obvio que voy a cantar de estilo de payaso. Muy bien, lo hemos tenido, lo hemos disfrutado como Juan Castro y ahora multifacético de payaso. Te agradecemos muchísimo, Juan. Éxito hasta el final. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por compartir esta tarde tan linda. Seguimos compartiendo con las cámaras de Tierra del Fuego Vive aquí en la planta Tecno 1000. Estamos en uno de los ámbitos de laboratorios. Este es el físico, químico y realmente es el control de calidad de los productos. Algunos elaborados y otros en proceso donde realmente se realiza este trabajo. Siempre agradeciendo la predisposición de su gerente Quique Yohan, muchas gracias por dejarnos con el micrón a entrar con estas cámaras y poder transmitir a través de las imágenes lo que es una planta de trabajo, en este caso Tecno 1000. Vamos con las imágenes ahora que hicimos en FM Compromiso 99.9 donde a la mañana tempranito estoy arrasando todas las mañanas compartiendo de lunes a viernes con la audiencia. Pero esta vez tuvimos visitas. Comentarles que vamos a tener la visita realmente de la gente que va a hacer las actividades propuestas por la Subsecretaría de Industrias Culturales este fin de semana, 29 y 30 de julio. Mucha actividad en el Centro Cultural Yaganes. Esto nos decía. Muy bien, las cámaras de Tierra del Fuego Vive están en nuestro estudio FM Compromiso 99.9 porque estamos difundiendo los eventos que se vienen el fin de semana. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, soy Florencia Grau. ¿Vos Florencia Grau? Bueno, estamos a cargo de un evento que se viene el 29 de julio. Sí, Hayden House. Un evento de freestyle, de hip hop que se va a grafitear en vivo también y van a haber bandas locales. Bien, todo esto va a ser en el Centro Cultural Yaganes. Sí. Bien, ¿para qué público está destinado? Más para los adolescentes, pero puede ir cualquier persona a disfrutar un poco del hip hop, de todo. Bien, ¿y a qué hora empieza? Creo que no te pregunto. A las 4 de la tarde. Bien, ¿esto de empezar a las 4 de la tarde y el hip hop empieza enseguida, o sea, la gente empieza a trabajar enseguida o hay primero toda una recreación adentro del Centro Cultural? No, empieza con presentando temas a bandas locales y después es competencia de freestyle uno versus uno. Bien, me gustó la propuesta también de los grafitis, los artistas van a estar ahí adentro, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. ¿Este evento qué número es? Porque yo ya estuve en uno, creo. No, es el primer evento que organizo yo con mi hermano. Ah, bien. Bien, entonces el estilo yo lo había visto y la gente realmente responde muy bien a todo esto, sobre todo los adolescentes. Sí, sí, sí. Me encanta porque me dicen sí, no. Así que te agradecemos, te deseamos mucha suerte, ¿vale? Gracias. Y seguimos difundiendo lo que va a ser las actividades aquí en el Centro Cultural Yaganes para recordarles también a toda la juventud y sobre todo a los adolescentes que hay posibilidades de hacer algo diferente al fin de semana. Ana, ¿cómo es tu nombre? Muy buenos días. Buen día, soy Gala Ferreira. Bien. Estamos con un evento que se va a realizar el 30 de julio. Sí, el Parapente Fest. Bueno, también el Centro Cultural Yaganes a las 16 horas. Bien. Este evento lleva varias ediciones, pero en esta ocasión, ¿qué vamos a tener? En esta ocasión va a haber música en vivo de todos los artistas locales, danza, intervenciones de danza y van a pintar en vivo también. Bien, cuando uno habla en pintura en vivo, ¿sobre qué se hace y quiénes lo van a hacer? Verónica Godoy ya es una amiga nuestra de la casa y casi siempre hace cosas muy subjetivas. Va a estar toda la tarde, desde las 16 hasta las 21, que es lo que dura el evento, pintando en vivo. Bien, ¿alguna recomendación a la gente que va a ir es para un público en especial? No, el arte lo puede disfrutar cualquier persona. Casi siempre va también la juventud, pero no hay límites, no hay por qué decirle a alguien que puede y que no puede ir. Perfecto. ¿Esto empieza a qué hora? A las 16 horas. Bien, ¿no tiene costo? No, es libre y gratuito, pero obviamente, como somos una difusora cultural y queremos agasajar a los artistas, se va a estar pasando la gorra para recaudar un poco de fondos. Bueno, todo el éxito entonces para el fin de semana. Muchas gracias. Y bueno, como todo lo bueno se termina, este programa de Tierra del Fuego Vive, realmente hicimos un paseo muy lindo por la planta Tecno 1000. Realmente muchas gracias a todos los que han contribuido a hacer posible este programa. Recordarles que estamos también en el 6, en Tierra del Fuego Vive, y también la cooperativa Ojo al Sur, que es nuestra productora, que gentilmente hace ese trabajo en Canal 13, que es El Onita. Todos los viernes, de 19 a 20 horas, promoviendo todos los eventos culturales, sociales y educativos. Y por supuesto, agradecer infinitamente esta gran oportunidad que tenemos de transmitir a través de la pantalla lo que acontece en toda la ciudad de Río Grande, en Tolgui y Ushuaia. Muchas, pero muchas gracias. Que tengan un feliz fin de semana y a disfrutar los últimos días del mes de julio. Si tú quieres eso y tu cuerpo quieres eso, arreglamos. Si tú quieres eso,